Yo llego, yo tenía una maquillera que ya estaba dando punto, todavía estaba el gobernador, unos ocho días de verdad. Y esa fue la que logré, la milpa, pero ni un gelote me comía. Y entonces, y eso lo hicimos junto con la roja, esa milpa. Siempre, sí, así. Siempre, siempre. En Oriente es bien difícil para la... Tiene un gelote, entonces, entonces vengo yo y llegó a Kelva y digo, bueno, ¿por qué no llevan conmigo? ¿Y allá tenían casa propia, en el Carmen tenían casa propia o no? ¿Quién? ¿Todo, la familia, porque se vinieron todos? Sí, sí, ellos sí tenían un ranchito. Pero el rancho, pobretón. Sí, un ranchito, sí. Allí vivían ellos. Sí, era de ellos allí. Ajá. Que al final algo se les quitaron, este hierro. Como se vinieron ellos ya. Entonces, allí viven las sobrinas del papá. Ah, allí pues. ¿Y de qué era su rancho? ¿De qué era su rancho? De Zacate. De Zacate era, de Palma. Cuando ellos vinieron. Zacate, Zacate. Ah, pues yo le había comprado un rancho a uno que le decía el Chico Chilillo. Le había comprado un rancho yo. Grande rancho, me dije. Allí nació este, mi rancho. Entonces... Ah, pues de rancho la gladia. ¿De rancho? Gran rancho era. Metió en barato y me lo dio como un 40 pesos. Ah, 40 pesos. Colones, sí. Ah, pero para... Ah, pues. Y entonces, este... Cuando yo me vine de allá, le dejé el rancho a mi papá. ¿Qué hay, guachaba? 11, 40 colones le vendió el rancho a mi papá. Sí, sí. Con tu y tierra. ¿Con tu y tierra? Como 10 dólares ahora, va. No. Ajá. Como 10 dólares, va. Como 5 dólares. No, menos. Como 8. Bueno, entonces... 5, ¿cierto? Lo dijo aquel, vaya, digo. Pero mire, le dije, yo no me puedo ir a ahorita. ¿Y por qué? Que tengo una millera que era guapo. Y... Ah, pero yo me llevo aquellas y usted me autoriza que le vayan los niños y las robas de mi mamá y la Lili. Yo me las llevo. ¿Y cómo se las va a llevar a todos, le digo? Y aquella con dos niños, le dije, yo, ¿y usted? La Rosa. Ah, me dijo él. Yo me las llevo, me dijo. Ah, pues, y así fue como... Vaya, pues, llévenme, déjame las direcciones. Y cuando yo toque el maicidio, me voy. ¿Y en bus? ¿O cómo vinieron? Yo, yo nada me hubiera costado quedarme allá. Venía 22 años. Pero, pero venían los 12 cotillos estos. Que eran guapas. La Gladys y... Sí, sí, sí. Y la Rosa. ¿Y cuál otro chipote, el hermano de la Gladys? No. Solo, solo, solo este. Solo los dos niños. Rodrigo, ¿viste? Pues sí, el gemelo de la Gladys. Porque la Gladys es gemela, va. Ah, pues. La gemela de la Gladys. Sí. Llevo un remerje. ¿De fiebre fue, va? Ojo, ligero. Sí. Una gran fiebre. Aquella señora Minga, fue. Una señora que vivió. Ya está. Ya murió, ya no está. Ya señora. Ya no está. Ya no está. Y yo me fui a las 8 de aquí para allá porque yo me iba en la noche. Ah, pues. Pero lo que le quiero decir es esto. Que se viene a Virgilio con todos ellos. Bueno, entonces venía la Rosa, la Lidia, mi abuelo Estebana, mi abuelo Adán también. No, él no. Él no. Él se quedó con usted allá tomando más, va, porque es gran borrachín también. No, pero él no estaba conmigo en el tiempo. No estaba con usted. Estaba ahí viviendo con esta. Sí. Pero él ahí quedó en el rancho siempre. Donde va, con Víctor. Ah, con el hermano de mi papá. Sí. Entonces, entonces viene y... Se las trajo. Ya cuando va a punto de la maicillera, le dije a Miguel yo que él quiere por él. Arrilla. Que me ayudara a cortar el maicillo. Y lo aporreamos. Y lo vendimos y la venimos. También vino él. Sí, Miguel en ese tiempo vino. Ajá. Yo que... Ah, pues. Y como yo estaba en la dirección, me vine del maicillo. ¿Cómo es la dirección? Un papel. Pero, ¿qué decía? ¿Qué decía? ¿Cómo? ¿Cómo? Seisbillo. Indicaciones. ¿Y mi papá no sabía leer cómo le dijo para que viniera? Ah, bien fácil. Fueron indicaciones, no más, imagina. Pero yo la anoté. Ah, pues. Y la ruta de bus que iba a tomar y todo. Sí. Y mi papá no seisbillo. Entonces pasaba en la camioneta que era zumbaba ahí. ¿Así? A la hora de la mañana pasaba. ¿A dónde? Si no había muchos buses. Ah, en la carretera que ahora era la carretera. ¿Era polvos a la calle? ¿Cómo era la calle? Ya era paventada en ese tiempo. Y entonces, me apiaban el rodillo. Y cuando me vine yo por la calle con Miguel, ya vi de la hamaca que, una hamacita. Y yo me dijo que era la hamaca. Ya me vi de esto. O sea, que en ese tiempo no había tanto caserío. No, no creo. Ahí, ahí por donde vive ahora, por donde está la iglesia. Por eso, enfrente de la iglesia príncipe de papa. Ahí. No había tanto... A aquel baldillo. Ajá, donde estaba vacío ahora. A la parte donde vive, Mauricio. Así es que entonces, este... Pero yo en ese momento me fui para Guayapa. Porque me dijo ella que ya estaba entrabando. Llegó aquí, pero no estaba. Entonces lo fue a buscar allá. Sí, en realidad. Ya cada día habían salido. Ya a las 2 de la tarde llegué yo y ya habían salido. Porque ya no querían trabajar. Algodoneras eran. Algodoneras eran. Ya, no trabajaron. Luego me eché el saco al lomo yo y los vendimos para la fe. Pero yo me quedé un año trabajando allá porque había un montón de oriente. De gente de oriente. Ajá. Ahí era melonera. ¿O qué eran ahí? Todos entramos. Es que su papá no vino él solo. Él iba con uno de los que vinieron. Ajá. ¿Qué rumbo para allá? Y la gran suerte no lo dejaron pasar a él. Allá. Se vino para acá. Entonces se quedaron esos. Allí pues nosotros fueron a hacer una casita. Eso. Esos. Pistoleros les hacían. Ah, ¿con eso? Con ellos se vino, ajá. Y hicieron una casita. Y se quedó otro que por allá vivía y así todo regado. Donde la Lidia vivió otro señor gran amigo de todos aquí porque hizo amistad de todos. Don Chepe. Don Chepe. Ese era amigo. Es que eran contratistas los que traían los traídos. ¿Contratistas que los llevaban por allá, por Aguate? Es que no. Es que miren. El contratista era. Era. Un tío de. Un esposo de una tía mía. Se llamaba. Chepe se llamaba. Ustedes han de haber conocido al señor Bajoncho. ¿Quién? Ese Chepe lo conocieron ustedes porque ustedes fueron a cortar algodón ahí a esa parte. Un Chepe. ¿Después? Chepe. Chepe. Ah. ¿Cómo le decían? Era el esposo de una tía mía. Sí, allá. ¿Allá fueron ustedes? Yo en el Cantoira. Vaya. ¿Tanto? Este es amigo. Este es amigo, hombre. No te la vemos bien. Allá está, vamos a ver. ¿Qué es usted, tío Foncho? Ahí pasa. ¿Dónde está? ¡Dánde está! ¡Dale, tío Foncho! ¡Dale! ¡Dale, papá! ¡Dale! ¡Ay, amigo! ¿Y ahora vas a pasar bien? ¿A que da la vuelta? ¿A que da la vuelta? ¡No, da la vuelta! Él me ha contado, el papá me ha contado cómo iba, pero Dios siempre lo regresó de allí. Ajá. Y allí de la frontera lo regresó de hoy. Como le dije un día, le dije, gracias a Dios que se regresó. Esa gente no era buena, que era con que esté ahí, vale. Ajá. Esa gente de aquí se fue porque de aquí se fue, solo hacían cosas. Va, entonces, entonces, lo fue a buscar a Guayapa, allá los encontró. Sí, allá los halló. Pero yo me quedé siempre. Allá siempre. ¿Vino de visita previamente? No, pero yo venía, casi, bajaba, tres días venía aquí. Y me iba a la vuelta de la noche. Una vez, no me mataron ahí desde vivo. ¿Qué le pasó? Ahí me quedó, cuando a las ocho bajéba. Ajá. ¿Te acordás de una piedra que había allí? Ahí había una piedra cuadrada. No, esa piedra era puro planquita. Ah, sí, pues sí, encima. Era cuadrada, pero tenía planquita. ¿Nunca dejaba el corvo usted? Pero me sienta y me meto el corvo debajo así, y me enrollo así. Cuando llegó un hombre, con un cuchillo así, ¿no? Y me dijo. No trate de moverse. Ah, sí, eso le dije. Y yo, yo, yo creo que el Nacho era. ¿El Nacho? ¿Era pica? ¿El Nacho? ¿Pero era respetuoso que usted lo trató? No se mueva, me dijo. ¿Y qué fue? Nada, me dijo. Mirá. Le saca la cuchilla. Yo me corvo adentro y como me lo sacaba. Y yo, vaya. Yo quería levantarme, vaya y como. Entonces vengo yo y me dijo, bueno, no quiere un trago usted, ¿no? Y yo, hombre, le dije yo. Ah, pues lo voy a ir a atrever, me dijo. Ah, ¿qué no puede ir? Amistoso. ¿Qué amor? Ah, pues no le quería nada. No le ha gustado a este. Hacer amistad quería. Así era la manera de convencer. Y fue el hombre. Vaya, eso sí es obligar, mira, a veces. Con un cuchillo así, aquí, eso es obligar, me. Ajá, ahí si no. Ahí sí obligar. Se la hecha, hombre. Cuando venía bajando la cuesterita así, donde encontró el varo, el bus venía. Ahí se subió. Ah, y le digo, al fin, no era la que vivía, donde seguimos. Ajá. Ahí conoce a este pueblo. ¿Cuallín? ¿Mamilia de ella era? Cuñado. Cuñado, ¿no era? Cuñado, cabal. ¿Era el hermano y la esposa de ahí? Ahí yo, en el barrio, yo. ¿Quién es? No lo conoce. No, no lo conoce. Cuñado, ¿no era? 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 Ajá. Levántese, huevones, levántese. ¡Vivón!